Historia de la filosofía, volumen 1. Filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 17. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 8. Las escuelas socráticas. 39. Diógenes. Diógenes de Sínope, que fue discípulo de Antístenes en Atenas, y de allí pasó a Corinto, donde murió muy anciano en el 323 a.n. fue llamado, tal vez por Platón, el Sócrates Loco. Esta apelación revela el carácter del personaje, el cual llevó al extremo el desdén propio de la escuela cínica por toda costumbre, hábito o convención humana, y quiso realizar íntegramente aquella vuelta a la naturaleza que es ideal de la escuela cínica. De sus siete dramas y de sus escritos en prosa, entre ellos Una República, no nos ha quedado casi nada. La leyenda se apoderó de él, atribuyéndole gran número de anécdotas y de características que probablemente no tienen nada de histórico. Ciertamente, no vivió siempre en un tonel, ni siquiera practicó la mendicidad. Pero su oposición a todos los usos y convenciones humanas era radical. Se dice que fue el primero que usó la capa de paño burdo, que le servía también de cobertor, y la arforja en que tenía la comida, que después se convirtieron en distintivos de los cínicos en su vida de mendigos. Diógenes sostenía la comunidad de las mujeres y, por lo tanto, de los hijos. Se declaraba ciudadano del mundo y manifestaba que todas las circunstancias de la vida, aquella desfachatez que luego fue proverbial de los cínicos. Estos, que para afirmar la fuerza de ánimo del hombre, procuraban reconducirlo a la naturalidad primitiva de la vida animal. Poco caso podía nacer del saber y de la ciencia. Y sobre este punto, verdaderamente la escuela cínica fue gravemente infiel a la enseñanza socrática, la cual ponía en la investigación científica la verdadera vida del hombre. Entre la numerosa cuadrilla de cínicos que presentan todos monótonamente los mismos rasgos y agitan furiosamente capas y alforjas para exhibir una fuerza de ánimo que Sócrates había enseñado que debía lograrse mediante una serena y paciente investigación científica, se distingue Crates, un tebano de familia noble al que siguió en su vida de mendigo su mujer Hiparquia. Compuso poesías satíricas y tragedias en las que exaltaba el cosmopolitismo y la pobreza. 40. La escuela sirenaica. Aristipo. El fundador de la escuela sirenaica es Aristipo de Sirene, nacido hacia el 435. Fue a Atenas después del 416 y ahí conoció y frecuentó a Sócrates. Después de la muerte de éste, enseñó en varias ciudades de Grecia y estuvo también en Siracusa, en la corte del primero o segundo Dionisio. Se le atribuyen numerosas obras, entre ellas una historia de Libia, pero la atribución no es segura y de tales obras no ha quedado nada. Al igual que para los demás fundadores de escuelas socráticas, resulta difícil discernir en el conjunto de doctrinas que nos han llegado como patrimonio de los sirenaicos, las que pertenecen genuinamente al fundador de la escuela. Incluso, como sea que Aristipo tuvo una hija, Arete, que continuó su enseñanza e inició en las doctrinas del padre a su hijo Aristipo, algún escritor antiguo atribuye a Aristipo hijo el desarrollo sistemático de las ideas de la escuela. Pero los testimonios de Platón, de Aristóteles y de Espeucipo, autor de un diálogo titulado Aristipo, que se ha perdido, coinciden en atribuir al primer Aristipo las doctrinas fundamentales de la escuela. También para los sirenaicos, al igual que para los cínicos y los megáricos, la investigación teorética pasa a segunda línea y se cultiva únicamente como contribución a la resolución del problema de la felicidad y de la conducta moral. Su ética comprendía, sin embargo, también una física y una teoría del conocimiento, ya que, según los testimonios de Sexto Empírico y de Séneca, se dividía en cinco partes. La primera sobre las cosas que se han de desear y aquellas de las cuales hay que huir, esto es, sobre el bien y el mal. La segunda sobre las pasiones. La tercera sobre las acciones. La cuarta sobre las causas, esto es, los fenómenos naturales y la quinta sobre las verdades. Evidentemente, la cuarta y la quinta partes son la física y la lógica. En la teoría del conocimiento, Aristipo se inspira sobre todo en Protágoras. Sostiene que el criterio de verdad es la sensación y que ésta es siempre verdadera, pero no dice nada respecto a la naturaleza del objeto que la produce. Que vemos lo blanco o sentimos lo dulce, se puede afirmar con certeza, pero que el objeto que produce la sensación sea blanco o dulce, no es posible demostrarlo. Lo que se nos parece, el fenómeno, es sólo la sensación. Ésta sí que es cierta, pero más allá de ella, es imposible ya afirmar nada. La doctrina de las sensaciones que el tetetes platónico desarrolla, deduciéndola al principio de Protágoras, de que el hombre es medida de las cosas, parece que pertenece a Aristipo, a quien Platón alude con la frase, otros más refinados. Existen, según esta doctrina, dos formas de movimiento, cada una de las cuales es numéricamente infinita. La una posee potencia activa, el objeto, la otra, gran potencia pasiva, el sujeto. El encuentro de estos dos movimientos engendra, por un lado, la sensación, por el otro, el objeto sensible. Las sensaciones poseen sus nombres usuales, vista, oído, etc. O también placer, dolor, deseo, temor, etc. Los sensibles poseen nombres correlativos a las sensaciones, colores, sonidos, etc. Pero ni el objeto sensible ni la sensación subsisten antes ni después del encuentro de los dos movimientos que a ellos dan lugar. Y en tal sentido, nada es sino que todo se engendra. La sensación es también la base de los estados emotivos del hombre. Estos estados son tres. Uno mediante el cual se siente dolor, semejante a una tempestad en el mar. Otro mediante el cual se siente placer, semejante a una ola suave, porque el placer es un movimiento suave, comparable con una brisa favorable. El tercero es el estado intermedio, por el cual no se siente ni placer ni dolor, semejante a la calma en el mar. Según el estipo, si bien consiste solo en una sensación placentera, y esta es siempre actual. El fin del hombre es, pues, el placer, no la felicidad. La felicidad es el sistema de los placeres particulares, en el cual se suman también los placeres pasados y futuros. Pero la felicidad no se desea por sí misma, antes bien por los placeres particulares de que está tejida. El placer, y por lo tanto, el bien, era, pues, para Aristipo algo preciso, que vive solo en el instante presente. No concedía ningún valor al recuerdo de los placeres pasados, ni a la esperanza de los futuros, sino solo al placer del instante. Aconsejaba pensar en el hoy, incluso dentro del hoy, en el instante en que cada cual obra o piensa, porque decía, solo el presente es nuestro, no el momento pasado ni el que esperamos, puesto que el uno está ya destruido y el otro no sabemos si existía. Sin embargo, precisamente en este vivir para el instante y en el instante, Aristipo realizaba aquella libertad espiritual que le permitía afirmar con orgullo, poseo, no soy poseído. Y en efecto, vivir en el instante significaba para él no deplorar el pasado, no atormentarse en la esfera del futuro, no desear un goce mayor que el que, aunque modesto, el instante presente puede ofrecer. Significa, por tanto, no dejarse dominar por los deseos desmedidos, contentarse con poco, no preocuparse por un futuro que probablemente no se producirá. Aceptar el goce del instante era, pues, para él, el camino de la virtud. Y la tradición nos lo presenta de humor constantemente igual y sereno, valiente ante el dolor, indiferente ante la riqueza, que, sin embargo, no despreciaba por completo, frío y humano. Aristóteles nos cuenta que, a una observación algo altanera de Platón, respondió simplemente, nuestro amigo Sócrates hablaba de otra manera. 41. Otros sirenaicos. En los sucesores de Aristipo, el principio del placer actual entra en contraste con la búsqueda del placer guiada por el intelecto. Teodoro, el ateo, afirmó que el fin del hombre no es el placer, sino la felicidad, y que la felicidad consiste en la sabiduría. La sabiduría y la justicia son bienes, son males la escupidez y la injusticia. El placer y el dolor no son bienes ni males, antes son de por sí completamente indiferentes. Consideraba inútil amistad, tanto para los tontos como para los sabios. Los unos no la saben emplear, los otros no tienen necesidad de ella, porque se bastan a sí mismos. Teodoro afirmaba que la patria del sabio es el mundo, y negaba no sólo la existencia de los dioses populares, sino también la de la divinidad en general. De aquí su sobrenombre de ateo. Del hedonismo saca Egesias una conclusión pesimista. Los males de la vida son tantos que la felicidad resulta imposible. El alma sufre y se turba junto con el cuerpo, y la fortuna impide conseguir lo que se espera. El sabio, por tanto, no debe cansarse en el vano intento de perseguir la felicidad. Antes bien, debe esquivar los males, procurar vivir exento de dolores, puesto que esto lo puede conseguir también quien permanece indiferente al placer. Sostenía que la vida, la cual es un bien para el tonto, es indiferente para el sabio. Un escrito titulado El suicida le valió el mote de abogado de la muerte, y movió a las autoridades de Alejandría a prohibir su enseñanza. En oposición a Egesias, su contemporáneo Aniseris fundaba la moral en la simpatía hacia los demás hombres. Ante la imposibilidad de obtener de la vida la felicidad, Aniseris sostenía que el hombre había de hallar su satisfacción en la amistad y en el altruismo. Avaloraba, pues, los lazos familiares y el amor por la patria, y rompía así el frío individualismo en que se habían encerrado Teodoro y Egesias.